Transcribete Este es mejor no iré A ver-te otra vez Me gusta tu ciudad ¿Cómo caminas, baby? Tienes la piel del mar Con miel bailas Tienes el pelo bien Aréñame los pies Chica de la playa Me volviste loco Todos los veranos Yo te quiero ver Chica de la playa Me volviste loco Todos los veranos Chica de la playa Chica de la playa Lo que no me decís Ay, ay, cómo te reís Baby, todo lo que escondes Queda guardado ahí Todo lo que querés Yo lo voy a conseguir Chica de la plaza No, 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 no No, no, no Chica de la plaza Chica de la plaza No, 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 no 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 Chica de la plaza ¡Vamos! ¡Gracias!